Una feria que lleva 40 años viviendo, 40 empresas navarras que están presentes hoy aquí en esta feria, 20 en el stand del gobierno de Navarra y otras tantas en otros pabellones de la feria, quiere decir que para Navarra es muy importante estar aquí en este espejo de lo que representa la feria alimentaria. Para un sector, el sector agroindustrial que supone el 15% de las exportaciones de nuestra comunidad, por lo tanto nosotros somos una comunidad que mira hacia afuera ofreciendo un producto de calidad como es el que tenemos en nuestra comunidad, el 6,6% del producto interior bruto, más de 28.000 trabajadores, el primer subsector industrial por generación de empleo, tenemos que estar presentes en esta feria sí o sí para situarnos en el mundo y poder ofrecer un producto de calidad que es lo que tienen las empresas agroindustriales de Navarra. Tenemos empresas que lógicamente una comunidad como la nuestra de 670.000 habitantes, es una comunidad pequeña, muy rica y muy diversa del norte al sur, que tenemos esa capacidad de producción tan abierta y tan diversa y que necesita ver a los mercados exteriores como un mercado de proximidad en nuestro caso. Y por eso Feria Alimentaria es la feria más importante en este momento del sector, la más importante del sector y por lo tanto Navarra tiene que estar presente. Y seguro que hoy y mañana serán los días más importantes de la feria, están manteniendo contactos en algunos casos con proveedores, clientes, etcétera, que tienen y sin duda va a ser un éxito de feria.